cómo se mira este color miren este color voy a pintar mi cuarto y la casa voy a ir en partes pero vean me gusta cómo se mira lo blanco con lo gris bueno porque la sentí un poquito oscuro pero se me hace que va a estar bien no sabía estar un poquito más bajito yo creo que no fui agarré otra pintura pero si se fijan este todavía está bien brilloso porque todavía no se seca como este entonces yo creo que tengo que esperar otro poquito pero miren acá lo puse así es que quiero comparar las diferencias de los colores que batallan para encontrar la pintura el color correcto entonces esto está más oscurito y eso está más bajito voy a dejar que se seque otro poquito para ver qué color viene agarrando buenos días a todas aquí andamos otro día más ahora ando bien casual anda con esta blusita ando con unos tenis un pantalón tengo cositas que tengo que ir a hacer ahorita les digo cuando me suba el carro vamos a irnos nomás quiere enseñarles un poquito de lo que traigo puesto y para que miren que el vinagre de manzana si está sirviendo este tipo de blusas antes me quedaban más apretaditas y pues ahora miren yo creo que hasta estoy como que en el gastando un poquito más nada más que pues yo tengo que trabajar un poco más en los brazos así es como voy a andar ahora vamos a ir a agarrar la pintura que miren esta pintura tengo días tratando de decidir por cuál cuál poner en mi cuarto entonces este es un grisito más oscuro y es un poquito más bajito como azulito así es que estoy bien confundida en cuál pero ahí vamos a mirar cuál estamos al lunes 30 de marzo y son las nueve y media de la mañana ahorita voy en camino a la escuela de ángel porque voy a recoger unos paquetes de tareas de trabajos que le van a estar dando hoy recibimos la noticia de que los niños no van a regresar a la escuela por el resto del año escolar entonces escolar por el resto del año escolar entonces ángel va a estar ángel y aileen van a estar este terminando la escuela ya hay línea en línea y ángel entregando paquetes de trabajo acaba de anunciar el gobernador de aquí de arizona que ya no van a regresar y qué significa eso que yo tampoco voy a regresar el trabajo se me hace que mi trabajo a lo mejor hacemos como unos algún un poquito de trabajo como de la oficina pero manteniendo distancia de otras personas en la escuela entonces es lo que vamos a tener una junta ahora nosotros también del trabajo pero bueno en lo que cabe de que reabran las escuelas ya son definitivamente que no no van a abrir ya la escuela no van a abrir hasta que empiece el año escolar nuevo que va a ser en agosto entonces pues estamos un poquito como que preocupados porque los siento que los niños muchos niños van a perder mucho de lo que estaban aprendiendo van a perder mucho de eso no sabemos la situación en sus casas como estén pero puede no podemos hacer mucho entonces sí como que ya se venía a venir yo ya sospechaba algo debido a cómo está pasando todo con este virus pero no lo quería creer o sea no 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 pensamos que si va a pasar entonces este acaban de anunciar en las noticias aquí en arizona y yo sabía que varios unos distritos de ciertas escuelas como california como los ángeles habían ya hecho eso pero arizona no debido a que arizona no está tan mala situación entonces yo pensé que si vamos a regresar a trabajar y los niños a la escuela después del 10 de abril pero eso no es así entonces me están mandando mensajes de la escuela que estamos en un group chat y es lo que estoy recibiendo ahorita los mensajes entonces nos despertamos con esta noticia ahora y estamos nosotros como empleados esperando a que el distrito haga esa junta para que nos den la noticia cual ya la casi que ya la sabemos o sea ya la sabemos debido a las noticias de la tele pero ellos tienen que ser su protocol tienen que seguir eso y tienen que avisarnos tienen que mandarnos un email tienen que decirnos lo que está pasando qué va a pasar con nosotros y todo no entonces bueno créanme no no jaylin como que no le pareció la idea porque yo sé que los chamacos los niños a veces dicen hay que no queremos ir a la escuela o hay que no la mira bien cuando tienen días libres pero en esta situación los niños ya están enfadando ya están desesperados por convivir otra vez con sus amigos con sus amigas entonces como que si ya no les está apareciendo mucho la idea que no van a regresar ahorita ya me dijo mam dijo no puedo creer dijo yo ya ya quiero regresarme a la escuela entonces este así es no así es y ángel pues no dice mucho ahí está pero pues si les afecta aunque a veces piensamos que no si les afecta a los niños vamos a estar haciendo un calendario porque voy a hacer la hora de maestra porque voy a enfocarme asignar ciertos horarios aquí en mi casa para hacerlo como lo hacen en la escuela voy a estar asignando un cierto calendario no no asignando voy a estar asignando unas cada unas ciertas horas para estudiar con ellos para leer para hacer trabajos de matemáticas para que no les afecte tanto esto porque si me preocupa un poquito que se puedan retrasar se puedan atrasar en lo que ya saben y no sé si van a estar listos cuando entren el próximo año porque saben que el próximo año en agosto el año escolar cuando empieza otra vez ya empiezan en otro nivel en otro grado entonces la llena empieza en el 12 y el ángel empieza ya en el en el 8 en el octavo entonces tengo que hacer eso tenemos todos como papás que hacer eso para que los niños no se atrasen y echarle ganas a hacer el papel de maestra de maestro y no nos queda de otra o sea si los niños no tienen los maestros se imaginan y la verdad que los maestros de todo corazón son una parte muy importante para todos nosotros para todos todos nosotros este son una juegan un rol muy grande al tener a nuestros hijos de en la escuela de 8 a 3 de la tarde o de 7 y media o sea ellos están con ellos todo el tiempo por eso tenemos que echarle ganas y y ayudar a nuestros niños echarle muchas ganas a que no vayan a retrasarse a atrasarse con lo que ya saben con lo que van a aprender lo que están aprendiendo y ayudarlos lo más que podamos este mil gracias a todos los maestros allá afuera muchas gracias porque la verdad que no es fácil ser maestro o maestra y ahora nosotros tenemos que tomar ese rol ahora nosotros tenemos que ponernos duros ponernos enfocarnos no tirar la toalla y hacerla de maestro yo la voy a estar haciendo de maestra y tengo que tener mucha paciencia porque son mis propios hijos y no creo que haya nadie afuera que sea el papá perfecto perfecta todos tenemos nuestros defectos pero paciencia es lo que tenemos que nosotros a practicar en nosotros mismos para poderlos ayudar a ellos a que aprendan algo o sea no desesperarnos cuando ellos estén batallando y no puedan resolver un problema de matemáticas o por ejemplo no entonces así es así nos va a tocar a echarle ganas pensar positivamente y seguir adelante seguir adelante y apoyar a los niños y nosotros también apoyarnos a uno a otro para que salgamos de esto y yo sé que vamos a salir todos bien vamos a echarle ganas al estudio aquí en casa y pues no nos queda otra no no estamos de vacaciones este todavía estamos en no en horarios de escuela así es que echarle ganas voy a ir yo a recoger eso bienvenidas a todos y a todas espero que ustedes estén teniendo un día bonito un día relajado yo sé que con todo esto que está pasando este nos podemos estresar un poco pero hay que echarle ganas y no dejarnos no no dejar que es uy se mira oscuro este no dejar que esto nos nos deprima no dejar que nos estrese no estamos solos estamos todos en esto todos estamos pasando por esto juntos y pues no nos queda más que echarle ganas al 100% ok entonces voy a dejarlas aquí porque ya vengo manejando aquí y voy a llegar a la escuela de ángel a recoger eso voy a llegar yo creo al banco y de ahí me regreso para la casa estamos llegando aquí a la escuela de ángel este ya mire que estaban afuera yo creo no nos vamos a bajar vamos a recoger nomás el papel así como miran donde están los carros como ven así donde están los carros así es como vamos a estar recogiendo los paquetes de trabajo sin tener que bajarnos miren acabo de traer bueno ya recogí todo lo los papeles del ángel y aquí ya los dividí por subject matemáticas ciencias social studies y a ley y todo esto es lo que va a estar haciendo entonces vamos a estar haciendo por partes aquí nos pusieron cómo empezar lunes martes miércoles jueves y viernes esto es para toda una semana entonces esto es lo que vamos a estar haciendo y yo aquí tengo mi computadora porque estamos a hacer una conferencia en mi trabajo y yo creo que por base no va a ser por teléfono pero me estaba metiendo aquí para hacerlo a quien pero esto va a ser todo lo que vamos a estar trabajando con ángel y le voy a comerme un no voy a ver cómo van de estar comiendo un frente con el ángeles haciendo su trabajo dice que no necesita que lo ayude ahorita porque me dice que sabe lo que está haciendo entonces nomás lo estoy chequeando asegurar que lo que te ayuda voy a comerme este sande con bien tenía mucho que no me comía uno de estos es un antojo ahorita buenos días a todos y a todas aquí estamos otra vez hoy estamos a martes 31 de marzo los días están haciendo largos debido a que todos los días estamos aquí en la casa parece que nunca terminamos nada que sea de aquí de la casa limpiamos volvemos a limpiar se ensucia limpiamos otra vez y como que se está haciendo algo que no seguido todos los días entonces me voy a como les dije ayer voy a distraerme un poquito en pintar ahorita a lo mejor voy a ir rapidito a la tienda yo sola a traer un poco de pintura ya tengo una aquí para los gabinetes tengo pintura que quiero agarrapar las paredes de mi cuarto y les voy a hacer honesta que yo creo que me voy a pintar toda la casa o pintar toda la casa porque no tengo mucho que hacer aquí este aquí voy a estar todos los días como les dije ayer ya nos confirmaron que los niños ya no van a regresar a la escuela a lo que resta del año escolar así es que ni yo voy a regresar al trabajo hasta entonces también entonces estamos hablando de aquí agosto vamos a tener muchos muchos días para hacer varias cosas aquí para entretenernos porque ya no podemos salir ayer también anunciaron que el gobernador de arizona dio un aviso de children en place donde quiere que no más estemos en la casa nada más salir a las tiendas para algo que sea necesario como comida como jabón como cosas así no que que son necesarias yo sé que el home tipo está abierto entonces lo que yo voy a hacer es que voy bien tempranito voy a llevarme mis cosas para desinfectar voy a ir agarrar lo que es nomás la pintura para la casa para las paredes porque si no hago eso me va a empezar a agarrar como ansiedad estrés sentirme un poquito como que me quiere dar depresión entonces porque pues no hay mucho mucho más que hacer puede uno limpiar hasta cierto punto pero siento que me quiero y me tengo que ocupar en algo más y lo que decidí fue a pintar la casa por dentro voy a lavar también mi alfombra entonces tengo que hacer una cosa a la vez y tengo que ir mirando como vuelva haciendo porque tengo que quitar varias cosas de aquí como todos los adornos de la de las paredes todo no entonces aquí estamos bienvenidas a todos aquí a todas a otro vídeo más no creo que ponga todo todos los días porque a veces me puedo ocupar mucho que no puedo agarrar la cámara a veces sí entonces ahí vamos a mirar pero aquí estamos a pesar de todo esto tenemos que volvernos a poner la mente positiva volverle a echar ganas a todos los días cada día y tener mucho cuidado mucha precaución yo sé que las personas que lo están tomando muy muy serio nosotros lo estamos tomando serio también pero cuando lo tomas demasiado serio y estás mirando cualquier detallito de todo lo que se está hablando como que también te de te trae para abajo entonces yo quiero más o menos balancear quiero tener mis precauciones y por eso o sea quiero de tener tener precauciones pero pues a la vez no sobre estresarme no preocuparme de más porque ya sabemos a lo que lleva eso lo que empieza nuestra salud a debilitarse nuestro sistema inmune se empieza las defensas se bajan y ahí es cuando hay chanza de que este virus agarre fuerza o agarre más fuerza cuando tú defendas están bajas dicen que cuando te estresas mucho las defensas bajan mucho y estás Tienes la posibilidad más grande Tienes la posibilidad más grande tu posibilidad más alta es cuando se hacen mucho estrés porque tus defensas bajan muchísimo así es que todas allá con mucho la mente positiva pidiéndole mucho adiós y vivir el día a como venga o sea día por día hacer lo mejor del día y pues aquí estamos Empezamos aquí nuestro día gracias por estar aquí no olviden de suscribirse de activar su campanita y de darme un thumbs up un like y empezamos a que nuestro día va ahí miren voy a limpiar aquí todo esto ahorita los chamacos se hicieron palomitas voy a a quitar limpiar todos esos trases de aquí guardar lo que queda voy a tirar lo que quedó ya de pozole que es un poquito no más ya no ya no es mucho entonces voy a tirar todo esto y voy a lavar los pocos trases que hay y a guardar cositas aquí no es mucho miren eso quedó así ahí anoche de cuando comemos pozole pero está bien no no está sucio que digamos entonces todo lo hago rapidito para dejar limpio y seguirle y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como saben nosotros íbamos a ir a hacer volunteer pero siempre no nos dejaron por lo que está pasando. Entonces ella me conoce y me dijo, oye, ¿cuántos niños tienes? Y le dije, en ese momento dije dos, pero pues tengo tres, pero lo Mariano cuenta, o sea, lo marcito. Y me dieron dos bolsitas de lonche. Entonces, estos a lo mejor los aguardo ahorita y a lo mejor me como este con un panecito. I mean, este es Cinnamon Toast Crunch o uno de estos. Voy a mirar. Pero el ángel ya desayunó cereal, la Yaelin y la Miriam desayunaron, hicieron French Toast ellas. El ángel ya comió un poquito de cereal, no quiere comer mucho porque se acaba de despertar. Ahora se levantó tarde, un poquito tarde. Estamos acostumbrando a la rutina, por supuesto. Entonces, él comió un poquito de cereal. Yo voy a comer tantito de este lonche y voy a ponerme a enseñarles un sample, una muestra de pintura que compré. Porque ya van a ser tres colores los que voy a tener en la pared y por uno me tengo que decidir hoy. Entonces, es lo que estoy haciendo yo aquí. Voy a comerme algo rapidito. Entonces, voy a estar haciendo ciertas juntas de mi trabajo por video calls que nos pusieron en la escuela. Y también voy a estar haciendo ciertos programas en la computadora. Espero que estén teniendo un mediodía muy bonito. Que echenle ganas a lo que estén haciendo. Yo aquí estoy, como saben, echándole ganas, pensando positivo. Porque así solamente es como vamos a pasar estos días. Tener la mente positivamente. Pensar positivo. Y no estar tanto en las noticias. Mirando las noticias, mirando YouTube. Hay muchos videos en YouTube que están saliendo de casos muy feos y tristes que a veces te afecta mejor que lo estés mirando. Y es mejor mantenerse un poquito no tan enfocado en eso. Entonces, yo lo que voy a hacer, como les digo, aquí me voy a entretener en la casa, haciendo varias cosas. Y pues sí, así estamos, ¿verdad? Miren algo positivo. Oigan música un ratito. Miren unos videos que tengan que ver con maquillaje, con decoración. Algo diferente para despejar la mente, ¿ok? Así es que nos miramos y yo aquí continúo. Y nos vemos ahorita en segunditos. Mira, me hice un sándwich de jamón, le eché mayonesa y le eché lechuga de esta que ya tenía. Esta ya viene bien ralladita. Y pues eso vamos a comer con un vaso de agua. A lo mejor un juguito. Ahorita miro. Bueno, aquí está el otro color de pintura que fui a agarrar. Y si miran, es un grisecito más, un poquito más diferente. Bueno, lo voy a estar echando aquí en esta, en este contenedor que es para pintura. Este color se llama Flannel Gray. Vamos a echar así de tanto. Vamos a tapar rápido para que no se seque. Vamos a ponerlo en el cuarto. Voy a, como no puedo cargar la cámara y esto, voy a echar a ponerlo yo y ahorita las miro. Nunca había batallado tanto en encontrar una pintura. Déjenles enseño cómo quedó. El color se mira un poquito brillosito debido a que todavía está mojado. Pero se mira un poquito más gris que azul. Y ahí van a ver. Déjenles enseño. Bueno, ya no sé si se mira más azul este que ese. O si ahí sí se mira la diferencia del gris. Tengo un desastre aquí. Voy a dejar que esto se seque un poquito más porque quiero ver qué color es el que va a agarrar ya cuando esté seco. Pero miren, le puse otro poquito acá. Nomás para ponerlo cerquitas y mirar la diferencia. Pero definitivamente me voy a decidir por uno de estos ya. Entonces ahí voy a mirar. Voy a dejarlo así. Y vamos a esperar a ver cómo sale. Cómo sale ya cuando esté seco. Ando haciendo comida y me está molestando mucho el chile que le eché. Porque estoy haciendo una salsita que voy a hacer con carnita de puerco. Entonces esta es la juancilla. Pero le eché tomate, chile y chiles de árbol. Y estoy como que me está dando todo el olor del chile de árbol. Miren. Miren, ahí está el chile de árbol y está bien fuerte. Y luego hice unos frijolitos bien calduditos. Y aquí estoy cociendo las chuletitas de puerco. Las partí. Ahorita que eso esté, las voy a dorar. Y luego voy a moler esto. Y se lo voy a echar aquí. Aquí voy a poner un arrocito blanco. Miren cómo quedó, miren cómo quedó mi carnita de puerco. Ahí está ya con chilito molido. Con tomate. Si pudieran olerlo y probarlo. Wow. No, pues wow. Ya está lista la cena. Ya están los frijolitos. Y ya está el arrocito. Le acabo de servir al ángel porque ya tenía mucha hambre. Ya lavé los trastes. Ya quedó limpio ahí. Ya le serví al ángel. Ahí estábamos haciendo tarea ahorita. Nomás que va a tomarse un break. Una pausa. Para que, para que coma. Miren, les iba a enseñar aquí que ya terminé el cerco. Y también ya pinté lo que faltaba. Así quedó ahorita mi patio. Y ya limpié todo. Cortamos los arbolitos. Limpiamos ahí todas las hierbas. Y así se ve. Vean, yo creo el color que me va a llamar la atención más. Entonces, fue este. Este está muy azulito. Este no. Pero bueno, sigo con mi debate. Bueno, pues yo aquí me voy a despedir. Ya, ahora no hice mucho. Casi no hice nada. Más bien dicho. No alcancé a empezar a pintar los cuartos. No, los gabinetes del baño. Porque ahí, ahí tengo la pintura. Pero me ocupé un poquito. Fui a la escuela. Fui al trabajo, donde yo trabajo. Este, fui a recoger mi laptop, mi computadora. Y luego hice unas cositas ahí que me ocupaban ayuda. Ahí en la oficina. Y entonces me ocupé un poquito en eso. Y luego, cuando llegué aquí a la casa, hice unos tareas, unos trabajos con el ángel. Ahí de la escuela de él. Y hice comida. O sea, ya miraron ahí lo que hice de comer. Y es todo lo que hice. Está nubladito el día y como que se sintió medio... El día como que no más, no. Pero estuve mirando qué color iba a dejar aquí. Y ya estoy, ya estoy volviéndome. Ya estoy loca de estar viendo qué y qué color. Porque no me puedo decidir. Pero se me hace que ya me estoy viendo por el que acabo de comprar. Porque no quiero un color muy oscuro para el cuarto tampoco. Debido a que pues es un cuarto, ¿no? Y debe de ser un color más, poquito más, más clarito. Para que se mire más amplio. Y yo creo que ya que pinte todo, se va a mirar todo mucho más diferente el color. A como lo estoy viendo por pedazos. Por... Por nomás pedacitos que ando pintando aquí. Eso se va a mirar mucho más diferente. Y ya. Es todo por ahora. Sí está un poquito aburrido esto de la cuarentena. Pero es necesario. Los niños también están ya enfadándose. Pero pues los tengo que entretener en cosas aquí en la casa. Y les doy también su break. No, no me las estoy metiendo mucho de la escuela. Pero sí les estoy dando su break a ellos también. Pero bueno. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada más que... Más de continuar. Y esperar a que pase todo esto. Disfruten su día. Disfruten su día. Aprovechen el día. Hagan diferentes actividades en su casa. Acomoden todo. Limpien. Reorganicen sus closets. Su cocina. Muevan muebles. Hagan lo que más puedan para entretenerse. Para que no se nos vaya más rápido los días. Yo voy a estar haciendo eso. Y saben que en el trabajo me dijeron que sí iba a ayudarles. Aunque sea una hora. O unas dos horas. Y eso que voy a estar haciendo también. Para entretenerme un poquito más. Y siempre pensar positivo. Siempre pensar y tener la fe en Dios. De que todo esto va a pasar pronto. Y de que nos mantenga libre de cualquier enfermedad. Yo todos los días que me levanto. No soy muy religiosa. Pero no voy a la iglesia cada tres veces a la semana. Y no tengo nada en contra de eso. Pero siento que mi fe es muy grande. Y tengo mucha, mucha fe en Dios. Y tengo mucha fe. Y le pido mucho a Dios por todos. Por toda mi familia. Por mis niños. Por el Omar cuando se va al trabajo. Y pues tenemos que seguir adelante positivamente. Y pensando. Y pidiéndole a Dios todos los días. Así es que las dejo. Gracias por estar aquí. Y nos estamos mirando para mañana. Nos estamos yendo para mañana. Que tengan un bonito. Una bonita noche. Que descansen. Que sueñen con los angelitos. Y descansen mucho. Para tener toda la energía. Para seguir con nuestro siguiente día. Con los niños. Hacer desayuno. Limpiar. Entretenerlos. Salir afuera a regar. Las plantas si tienen. En el sacate. Que se yo. Entretenernos lo más que podamos en la casa. Y estar con la mente positiva. Y si mirar noticias. Pero poquito. No mucho. Y este. Enfocarnos más en lo positivo. Ok. Nomás mirar. Suficiente para. Saber lo que está pasando allá afuera. Pero no dejarnos que nos estresen. Nos deprima. De tantas cosas. Que si están pasando. Feas. Fuertes. En otros lugares. No dejar que esto nos deprima. Pero. Yo aquí las dejo. Se mira amarillo por la luz. Aquí las dejo. Y gracias por estar aquí con nosotros. No se olviden de. Hacer subscribe. De activar su campanita. Y desearme un like. O un thumbs up. Alright. Nos miramos. Bye. Que tengan bonita noche. Bye.